De boletazo vas o no vas, te desea un feliz año nuevo y que tu sueño se haga en realidad. En el 2005 entregamos millones de pesos, pero lo más importante de todo es que se han podido cumplir sueños maravillosos. Este 2006 cumpliremos muchos más. 3 de la tarde.